Chino Méndez, arquero de Royal Party. Chino, ahora sí disponiendo nuevamente a orden del profesor. Volver a lo que son los entrenamientos, bueno, nuevamente en las canchas. Estuvieron ustedes preparándose desde casa, ¿no? Así es, como decimos, volviendo a los entrenamientos. Después de estar ahí pendiente de todo el plantel, sabemos lo que ha pasado. Entonces, contento por eso. Hoy por hoy también se les da la oportunidad a unos quizás que no habían podido estar porque, bueno, viendo que los compañeros lastimosamente han entrado en este círculo de esta pandemia, de esta enfermedad, que nadie la quería que le toque, pero bueno, a algunos compañeros así les fue. Ahora, Chino, quizás muy probable es que este fin de semana pueda ser tomado en cuenta por el profesor, por el primer equipo. Sí, como decimos, ¿no? Nadie quería estar con esta enfermedad, pero así es, así es la vida, así está el virus. Entonces, a los compañeros le ha tocado y nosotros estamos dispuestos ahí a disponibilidad del cuerpo técnico para que nos tome en cualquier momento, ¿no? Para eso trabajamos y entrenamos. Lindo partido contra Wilserman. Sí, sabemos que el rival es duro y es un lindo partido, ¿no? Porque ya nos hemos enfrentado y sabemos lo que es y sabemos lo que nosotros tenemos.